Oh, no, cuánto me acerqué, oh, cuánto pude ver de lo que tienes dentro. No da tu inseguridad, no me hagas dudar de esto ni un segundo. Sin condiciones, sin condiciones, yo, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Ya no hay temores, de al pasado, y ven, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Ven, dar como eres, ven, no más disculpas, serlo mucho que tú vales. En las buenas sentaré, y en las malas también, por ti lo haré todo. Te amo, sin condiciones, sin condiciones, yo, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Ya no hay temores, deja el pasado, y ven, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Hoy, hoy, hábreme la puerta de tu corazón, de al que te inunde con nuestro amor. Hábreme la puerta de tu corazón, abre el corazón. Aceptar, dar cesar razón, para ser libre hoy, lo haría sin pensarlo. Sin condiciones, sin condiciones, sin condiciones, sin condiciones, yo, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Ya no hay temores, de al pasado, y ven, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Yo te amaré, sin condiciones, hoy. Ya no hay temores, yo te amaré, sin condiciones, hoy. Adiós